Bueno hola a todos amigos. Vamos con la ronda de noticias de hoy. En WWE, Chris Jericho ha renovado contrato por 6 meses lo que podría rumorearse es que si no gana el título este domingo en WrestleMania entonces la rivalidad con Punk continuará y se hará más brusca la cosa. Además la WWE ha confirmado a través de su página web que Ric Flair estará en el Hall of Fame y será inducido por segunda vez dentro de este. Recordad que el luchador permanece bajo contrato con TNA, principal rival de WWE. Y para acabar Brock Lesnar ha desvelado cual sería su rival soñado y es contra Undertaker e incluso Steve Austin. Por parte de videojuegos como GTA la única noticia de momento de hoy es que los fans han apuntado a otro protagonista que es una mujer. Pero es obvio que el protagonista no es mujer si no cambiaría completamente toda la historia de este videojuego. Bueno esto ha sido todo amiguetes. Estos días subiré más vídeos porque ya acabé los malditos exámenes así que ya sabéis suscribiros a mi canal si no llamaré a Pornstar y les diré que no pongan las aventuras en GTA V. Bueno hasta la próxima. ¡Imbuesa meeeeee! ¡Imbuesa meeeeee! ¡What the Rock is cooking! ¡Gracias!